Creo que se puede conseguir Es un objetivo secundario El principal es ganar la liga con los puntos que sea Pero cuanto más cerca a este modelo 100 puntos más cerca vamos a tratar de ganar la liga Esto también es así A ver, problemas ahora Problemas ahora porque nos enfrentamos al español Después el español jugaremos Contra el H Champions Como mucho voy a hacer 3 cambios aquí He quitado a Odegaard que es el más cansado Y después los más cansados son Bernardo Silva y Mbappé Quito los dos Ya Odegaard y Mbappé los saco de aquí Yo no quiero que jueguen ni un minuto Vale, pues los 3 cambios hechos A Hubert, Greenwood, Vinicius Y contra el español jugamos en el Real Club De motivo español Stadium La jornada de liga Jornada número 30 A 9 del final Y con una victoria Por 1-2 Ha fallado Guamangituka Un penalti en el 89, tío ¿En serio? Guamangituka, ¿en serio, tío? Jovic en el 85 Y un gol de Valverde Y un penalti fallado por Guamangituka en el 89 Tío, este Guamangituka No es el del año pasado, eh No lo es Hola, ¿qué tal? Pues bien, tío Bien, Franco ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, os voy a hacer una pregunta importante Voy a hacer una pregunta importante ¿Por qué? El otro día Havamos 3-4 personas en directo Y hoy somos 15 ¿Es por algo en particular? ¿Es porque estamos jugando con el Madrid? ¿Es por el horario? ¿Os viene mejor que haga los directos más tarde? Hoy he hecho el directo más tarde por eso Para probar Para probar este horario Os pregunto ¿Os viene mejor que haga los directos En vez de 4 a 6 De 6 a 8 O la española ¿Vale? ¿Es mejor que haga este horario de directos? A mí me va mejor esta hora Ir comentando, por favor Si podéis Lo que estáis en el chat Si podéis ir comentando Igual hago una encuesta o algo en YouTube Os pregunto Pero Al ser Para tener un sondeo Un vistazo rápido ¿Preferís este horario? ¿Más tarde? ¿Está bien a esta hora? A ver Si puede animarse alguien más A comentar, por favor A mí me va mejor esta hora Sí, yo creo que es eso Que para los de Latinoamérica Sobre todo Os viene mejor esta hora Gracias por su paciencia Bueno, pues si os viene mejor esta hora Yo creo que vamos a hacer los directos En esta hora Porque es que al final Hago el directo Para que me veáis vosotros, ¿no? Y no tiene sentido Que yo haga los directos A las 4 Porque me viene mejor a mí Haya gente en directo Y es que me está pasando De los últimos directos De que hay poca gente En el directo Y cuando estoy acabando De repente Empieza a llegar la gente Y es como Igual es que esta hora es mejor Igual es que esta hora es mejor Vale, vale Lo tendré en cuenta De todas formas Seguramente voy a poner una encuesta En En YouTube Vale, pondré una encuesta en YouTube O en Discord a lo mejor A ver A mí me viene mejor A hacerlo a las 4 Porque es comer Y enchufar directo Pero No tengo problema En hacerlo hasta ahora No tengo problema Ojo Haaland jugador Mirad que cara, tío Mirad que cara de Haaland, tío Supuestamente está feliz Porque ha ganado El premio a jugador Del mes de marzo No sé yo si está Si está feliz Exactamente Increíble Haaland Bueno, merecido Muy merecido Gran Madrid Lacho Fuertos de final de la Champions Contra el Caramelito del sorteo Caramelito del sorteo Varane está en 84 De forma Mira Varane contra la Juve Has tenido un fallo importante Y estás cansado Tómatelo con calma Si estás bien para la vuelta Jugarás Y después Creo que no me toca nada más Como mucho está en 92 Casemiro 92 también Carvajal La opción de que salga Odriozola Lo voy a convocar Y la opción de que salga Camavinga Voy a quitar la guard Y voy a convocar A Eduardo Camavinga Vale Pues esto es lo que hay Esto es lo que tenemos Y con esto nos vamos a enfrentar A la Lacho La Lacho de Simona Inzaghi La Lacho tiene un equipo interesante Vamos a entrar al partido Y lo vamos viendo Tiene esta cosa en portería Tres centrales Bavro Kimpembe Y Ginter Como laterales Carrilero Mejor dicho Lucas ¿No? Lucas y la Chari ¿Son los carrileros? Creo que sí Luis Alberto Sería Milimco Gizsavich Y Magnil En el medio Y arriba Gular y Benjeder Es que no sé si está así O son Magnil y Lucas Los carrileros Ahora lo veremos La Chari Ah, la Chari y Bravo Son los Niña de 4 Niña de 4, no Niña de 5 Da igual Da igual tío Está jugando la Lacho Con defensa de 5 Eres un cuarto de final De la Champions Y Y vamos a ganar Vamos a ganar Ese caramelito de sorteo No vamos a pechear No vamos a pechear aquí Menudo balón El espacio para Mbappé Se lo va a llevar Se lo va a llevar Este Mbappé Que es mucho más agresivo Y creo que es mejor jugador Este Mbappé De la izquierda Mbappé no puede Volver a la derecha Lo siento mucho Pero Mbappé Ni puede Ni va a volver a la derecha Y atrás con Casemiro Con espacio Balón para Odegaard Odegaard con Haaland Haaland, Haaland, Haaland Uy Haaland estaba ahí ya cargando Cargando el cañón Que tiene por pierna Pues lo intenta la Lacho La Lacho Que ataca con 5 Deja línea de 3 atrás Arriesga, eh Arriesga la Lacho Si le colgamos algún balón largo Porque Tue mucho la línea Se miro con Feliz No, no, Carlos Enrique Se miro Son para Bernardo Bernardo con Carvajal Carvajal que se la lleva Centro para Haaland Y atrapa esta cosa Eso Ese centro ha tenido que ser Un misil De Un misil de Haaland No ha parado esta cosa Como si nada Por donde va el verde A punto de llegar esta cosa Ojo que estamos jugando en casa Estamos llegando Pero Llegan los goles Tiene que venir ya un gol, eh Tiene que venir ya un gol El verde Con Casemiro Este es Odegaard con Haaland Dúo noruego Haaland que devolvía a Odegaard Y esta cosa que ha atrapado Otra vez Balón para Odegaard Una vez que os vendí Vendí con Casemiro Casemiro con espacio Balón para Haaland Creo que estamos fuera de juego Pues no No ha sido fuera de juego Ha sido saque de puerta Ha sido saque de puerta No ha sido fuera de juego Eh... Eh... Vale 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 Balaccio Fuera de juego Nos vamos a ir al descanso de empate He regalado ese balón Courtois Tres tiros Tres oportunidades Cero goles Cero goles Pero estamos llegando bien Yo creo que estamos llegando bien Y que es cuestión de tiempo Que llegue el gol Y la Lazio es que no ha hecho nada Pero... Es nada Basta que digan eso Para que llegue ahora Y marque la primera Bueno No marca Pero tiene que salvar el Courtois Va a poner McNeil No sería Parecía que salíamos Vale Recupera Militado Y sale Valverde Uno de Galatras con Bernardo Bernardo Silva abriendo para Mbappé Abre bando para Mendy Mendy Con Mbappé por dentro Mbappé atrás a Valverde Valverde con Mbappé de nuevo Bernardo que aparecía por ahí Valverde El centro al segundo palo No llega nadie Porque no había nadie He equivocado Valverde ¿Dónde ha salido Carabajal, tío? ¿Dónde ha salido Carabajal a presionar? Mica, sabio que le ha hecho Una muy buena cobertura Hemos recuperado Y salimos al ataque Mbappé Con espacio Línea de fondo El disparo Y la parada de Estracosa Que despeja a córner Creo que Mbappé tendría que haber buscado el pase Creo que se equivoca Necesitado con Bernardo Comparado de Garde Luego Bernardo Silva Salva Estracosa Estracosa ya Estracosa Empiezas a ser pesado No voy a hacer cambios Ha rematado a Alan, creo Ha rechazado ahí la defensa Y acaba en saque de muerta Estracosa Empiezas a ser pesado Y el Alacho es el caramelito del sorteo Pero encaja Y no porque no tengamos ocasiones ¡Alan! Ahí está Joder, vamos Ahí está Pase de Casemiro Después de una mala salida del Alacho Pero ya Ahora ya La cosa cambia un poco Sigue siendo solo un gol De hecho, si el Alacho me marca Ojo Ojo con que el Alacho me marque Pero ya va pintando mejor Va pintando mejor Espero que con el primero Podamos ahora tener Un poco más de continuidad en el juego Y Podemos conseguir otro gol más Voy a cambiar a Verde-Odegard Valverde-Martin-Odegard Voy a quitar a Odegard Y voy a meter a Valverde en esa posición de media punta Donde lo hemos probado antes Ha ido mal Doretzka al campo También Kamavinga También Eduardo Kamavinga Y Álvaro Tirofaka Espero que el equipo no se caiga ahora defensivamente Me marca el Alacho Porque Sería para tocarse los huevos Mendy Muy buen balón Para Mbappé No tan bueno Se ha quedado un poco largo Pero mi intención sí Que era muy bueno Kamavinga El largo para Mbappé Mbappé cómo recibe, tío Cómo Cómo lo hace Mendy Con Goretzka 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 Tira Mendy había tirado de primeras, tío Tío, recante ni nada Estaba solo Alan Alan que pierde Alacho que tampoco Ojo intenté salir aquí Con una velocidad tremenda No lo sé No sé a qué está jugando Alacho Ha tenido una ocasión Que ha sido en La jugada del El saque en el segundo tiempo Ya Ahora vale espacio para Mbappé Mbappé, Mbappé La última Vamos a ver si marcamos Rechaza el tiro de Goretzka La saca Strakosa Sigue valor verde con Kamavinga Val verde de nuevo Balón para Alan Y vuelve a salvar Es Strakosa Strakosa ha hecho El partido de subida 9,1 de valoración 9,2 Hombre del partido 11 tiros 8 oportunidades Y otra cosa 9,2 Hombre del partido Man of the match MVP Ya está Ya está, pues acabó Pues ganamos 1-0 al Alacho Pero Podría haber sido 4 Es que podría haber sido 4 Esta cosa Es Bufo En el 2008 La cosa es Bufo En el 2008 Más Sigel Casillas En el 2010 Increíble A ver El resultado Es corto Pero suficiente Suficiente Y a poco que el partido de vuelta Sea un partido igual que este Marcaremos una Al menos Y no veo a la Alacho Marcando entre coles Que por cierto Sí, sí Jugamos ahora Que jugamos ahora Si el partido de la Alacho No es que sea ahora Dentro de un mes No, no, no Ahora Hemos jugado la ida Y automáticamente la vuelta Del Alavés Por medio Y el del Alavés En el que va a descansar Por ejemplo Rafael Varane Que no ha descansado antes Descansa ahora, tío Que juega militado Y ya Varane Pues aparecerá Contra H El partido importante Y del resto del equipo Bueno Pero antes no está empezando A aparecer menos, eh Bernardo tuvo Tuvo un inicio Muy espectacular Acaparando mucho Mucho juego Ahora estamos jugando Mucho menos por ese lado Yo no tengo la instrucción De que juguemos por la izquierda O que juguemos por la derecha Pero es cierto Que Bernardo Está apareciendo menos No sé si hay una explicación Para eso Pero Pero es una realidad Que está apareciendo menos Vamos a darle descanso A Bernardo Eh Voy a ver Zinchenko Que no está jugando demasiado Y creo que ya con esto Cubrimos Los tres cambios Que Jovic Lo siento Tendrás que esperar Real Madrid Deportivo A ver En simulación rápida De Bernabéu Y Vamos Victoria Vamos Vamos Hoy estaba yendo todo bien Eh Ni una mierda En simulación rápida Pues venga Pues venga Y ahora la ves Y ya está Mira Yo me estaba extrañando a mí Porque estábamos teniendo hoy Un día muy tranquilo Hoy estábamos teniendo un día muy tranquilo Y los partidos en simulación rápida Los habíamos ganado todos Pues llegar a la ves Pum Uno a tres Y tan contentos Tres tiros Tres oportunidades Espérate Que la ves Se ha quedado con uno menos En el minuto 59 Minuto 59 de partido El Deportivo a la ves Se ha quedado con un jugador menos Y a ver si me ha ganado En ese momento Fala el partido Uno a dos Uno a dos Podríamos haber empatado al menos Pues no Pues ha marcado Lucas Pérez En el 88 Tres tiros Tres oportunidades Y tres goles En el Deportivo a la ves Un gol para nosotros Ha marcado Haaland Y el a la ves Que nos tiene Gol a verás ganado Y que nos ha ganado El eida Y en la vuelta El Deportivo A la ves Nos ha ganado en la ida Nos ha ganado En la vuelta Eh, sí Ese Robertson En el a la ves Me ha rayado bastante Voy a buscar Voy a entrar En la plantilla del a la ves No creo que sea Andrew Robertson Vamos, lo que faltaba Que el a la ves vaya En plantilla Con Andrew Robertson Vamos, ya Ya lo que faltaba Para que terminase Deserrando esa derrota ¿Quién es ese Ese Robertson Del a la ves Ah, tranquilo Es Clark Robertson Central escocés Encima le han expulsado Un central Increíble Increíble Vaya derrota Vaya, vaya derrota Vaya derrota Vaya derrota Pero es que Hemos perdido Los dos partidos Contra la a la ves Es que hemos perdido Los dos partidos Contra la a la ves No sé Simulación rápida Evidentemente ¿En qué puesto Estar la a la ves? ¿Dónde estará? Nadie no habla Estará en tierra De nadie A ver, entras La a la ves estará En tierra de nadie Digo yo Estará décimo A siete puntos Europa Está en tierra de nadie Y me ha ganado Los dos partidos Lo vale Lo vale Esta temporada Le ha tocado a la ves Ganarme los dos partidos Es simulación rápida Vale Tres cambios He hecho solo Tres cambios Parecía que la jugada Esta de hacer tres cambios Pues bueno Más o menos funcionaba Hasta que ha llegado A la ves Que me ha metido tres Tres cambios Pues tres goles Tres cambios Pues tres goles Eso habrán pensado A ver Aquí está El once del ala Cheo Como ha jugado antes A ver Vale Vale Juegan un 3-5-2 La charima El gnil Son los carrileros Para este partido Con Luis Alberto Melinkovic Savic en el medio Lo que ha leído por detrás Patric Kimpembe Quintero en defensa Extra cosa Pero estas cosas Y arriba Benyedir y Goulart Creo que no voy a hacer Ningún cambio Físicamente Físicamente Estamos Bien Alguno un poco cansado Pero En general Bien Podriozola Convocado Cabaminga Juego en el otro partido Así que no creo que juegue ahora Vinicius Podría tener sus minutos Y contra La Nacho Partido de vuelta El premio del equipo Tocados huevos De la temporada Es para la Alaves Sin duda Si hubiese premio Sin duda ¿Qué piensas de que por fin Esté subiendo la serie De Pokémon Escudo? Es increíble Porque el que esté viendo la serie Verá que los vídeos son de hace un año Los vídeos son de hace un año Es que hace más de un año Que empecé a grabar esa serie Y la empecé a subir este domingo ¿No? No sábado o domingo Ahí ¿Qué te cuento William? ¿La estás viendo? Espero que sí Espero que sí Estás viendo Bueno pues Aquí estamos ¿No? Aquí estamos Cuartos en final Contra El equipo de Estracosa Contra el equipo de Estracosa Si acabo eliminado Voy a fichar a Estracosa Si acabo eliminado O si no marco gol En este partido Ficho a Estracosa Ataca a la Lacho Ha sido fuera de juego Por lo que estoy viendo En estos minutos iniciales Creo que va a ser un partido diferente La Lacho parece que está Más animada La Lacho parece que está Demasiado animada La Lacho parece que está Demasiado animada Vamos a parar un segundo Laterales Quedaos atrás Porque la Lacho Se está animando Parece que es otro equipo Diferente al de la ida Laterales Quedaos atrás Yo no quiero encajar Mbappé Que sube la banda Mbappé Va a poner más atrás A Valverde Valverde con Odegaard Rechaza la defensa De nuevo Martín Odegaard Penalti Pensé que ha sido penalti Me he metido ya Antes de que ponga nada Antes de que el juego Haga cosas raras ¿Ha sido penalti? ¿Verdad? Sí Ha sido penalti ¿Se ha bugueado el juego? Sí Se ha bugueado el juego Lo está tirando solo Lo está tirando solo Chicos Lo está tirando solo Lo está tirando solo Lo ha tirado Para el hincha Pero bueno Alan Pero qué grande es Alan Tío Qué grande es Alan Y qué bugueado está Esto de entrada al partido Esto de entrada al partido Funciona bien Menos Cuando hay una jugada Cuando hay un penalti Una falta O algo así Está bugueado Está bugueado Está bugueado Y no siempre entras bien Pues gol de Alan Gol de Alan Gol de Erling Brauthaaland De penalti A Lopanenka Nos ponemos 0-1 Bonita forma de superar Esta cosa Oye esta cosa Que me paras 20 tiros Pues mira Te voy a meter un penalti A Lopanenka Buena forma de superar A esta cosa Uy 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 A punto de superarlo Hoy por segunda vez Alan que recibe Balón parado al verde Estamos presionando muy bien Verde Ah balón muy largo Para Alan tío ¿Cuántos bugs has visto Hasta ahora? Demasiados Pero habéis visto Que se había bugueado Que estaba dentro del partido No me seleccionaba Alan Y estaba Alan Delante del balón Parado Tengo que meter la simulación Otra vez A ver si ocurría algo Y cuando ha entrado la simulación Y he querido volver al partido Ya estaba tirando el penalti Por suerte ha marcado Casi siempre falla Por suerte esta vez ha marcado Y además Alan vacilando Juega la Lacho Balón largo Vale corta bien Carvajal Y ahora es Casemiro Con Bernardo Silva Alan abre para Mendy Este con Mbappé Mbappé que se ha dormido Ha perdido balón Y perdemos ahí esa oportunidad Que no era mala No era mala Se compra la balón Y volvemos a salir Bernardo con Odegaard Odegaard balón por arriba Alan y salva Salva otra cosa Salva otra cosa ¿Qué va a ser? Por mucho que salve otra cosa Ahora mismo la Lacho Tiene que marcar 3 Por mucho que salve otra cosa La Lacho tiene que marcar 3 Y creo que está en la primera llegada Que tiene Y es al segundo Ah pero en serio Ha tenido una llegada la Lacho Ha sido esta de última No creo que el partido Se nos vaya a complicar Hasta el punto de De caer eliminados Porque La Lacho tiene que marcar 3 No No creo que marque De hecho mira No creo que marque ni uno Me ha puesto a decir Que no va a marcar ni uno Odega La conecta con Haaland No lo ha conseguido Y va a atacar a la Lacho Toca al Leiva Balón a la espalda de Mendy Vale Para cortar rápido Y salimos ahora Mbappé Ve que pierde otro balón Está decidiendo bien Mbappé Está encarando siempre pero No se la está llevando Balón de Odega no era bueno Pero ha recoprado Casemiro Con Bernardo Bernardo buscaba al verde Perde el pase para Haaland A punto, punto, punto de llegar Va a intentar atacar La Lacho Ojo, balón a la espalda de Mendy Nada, nada, nada Fácil para Courtois Al verde Es que es largo A ver Renardo Demasiado largo Y yo voy a ir pensando en cambios Porque la Liga La Liga va a venir Haaland está en 49 De forma los jugadores están Con un cansancio Histórico 45 Tan cansados Tanto estamos corriendo en este partido Para cansarnos Llegaban ligeramente cansados Pero este cansancio Tan Tan bestia 5266 de partido Es porque Están corriendo mucho Porque están corriendo mucho en este partido No por otra cosa No es por esta cosa Me callo mejor Y dice lo que recibe Que tira la diagonal para adentro Balombra Casemiro Creo que lo aguanta Tira pollos Casemiro Aguardo De nuevo Casemiro Creo que lo aguanta Nadie le entra a Casemiro Pues Casemiro se gira Busca los pases fáciles Toca con Valverde Esto con Jovic Y Jovic Que es la primera que tiene la enchufa Jovic Ojalá este Jovic Fuese en la vida real Mejor dicho Ojalá el de la vida real Fuese este Jovic ¿Qué pasa con Jovic? Tío Sigue con Sigue lesionado ¿Qué le pasa a Jovic ahora? ¿Por qué no juega? Bueno Igual lo juega Porque no hace nada No sé si está lesionado No sé qué es de Jovic ¿Cuánto lleva sin jugar Jovic? Increíble ¿De COVID? ¿Alguna lesión Que creo que ha tenido? Por Vinicius Pero bueno Vinicius Por Vinicius La música no tiene copy ¿No? Pues a no ser Que la reproducción automática De YouTube Me haya puesto música Con copyright Bueno Vinicius Ahí ha hecho lo que le ha dado la gana Ha bailado la defensa de la Lache Y ha marcado el tercero Pues mira 0-3 0-3 Hemos metido Dos goles más a esta cosa En jugada Uno de penalti De Haaland Y bueno Haaland Que sigue siendo decisivo Sigue siendo decisivo Marca otro gol más En Champions Finidios Así que Está lesionado Pero está lesionado Me saludas como Hugo Pues sí Saludos Hablando de Ux ¿Ya no se te queda pillado el juego? No, no No ha vuelto a pasar Eso de que se quede pillado el juego Bueno, 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 bueno Pasa el City Que se carga el United Pasa el Chelsea Y pasa el Barça Por goles visitantes Mira Si le digo la verdad Prefiero que haya pasado el Barça Porque creo que lo podemos meter en mano Más fácil al Barça Que al Liverpool Creo que es peor equipo el Barça Que el Liverpool Tío, ¿qué le pasa al Barça Con los goles visitantes? Ha pasado así contra el Almería Ha pasado contra el Feyenoord El Feyenoord Y ha pasado ahora contra el Liverpool Pues cae el Liverpool Cae el Liverpool No nos podremos Cobrar la venganza Y realmente Quitando el Liverpool De la ecuación No veo a ningún equipo Que nos pueda eliminar Bueno, el City Es muy buen equipo Pero yo no veo al Barça Eliminándome Ni al Chelsea tampoco Bueno No veía ni a Barça Ni al Chelsea eliminándome Pues no me toca ningún lado Me toca el City Que sí me puede eliminar El City, a ver City Mucha posesión de balón Problemas atrás El City Yo creo que va a tener problemas atrás Que vamos a poder transitarle bien La cosa es Defender al City Pero es que defensivamente Creo que hemos estado bien Hemos encajado Un gol En todas las eliminatorias Entre octavos y cuartos Hemos encajado Un gol Porque lo ha regalado Y la Juve nos ha marcado Un gol en condiciones Y no la ha hecho directamente Y no nos ha marcado gol Así que yo creo que podemos Plantear una buena defensa Contra el City Y yo creo que vamos a poder Transitarles muy bien Veremos 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 porque eso ya Será el siguiente directo Donde acabaremos La temporada Una temporada Que tendrá Ojo Resumen de lo que vamos a ver En el episodio final Final de la Copa Contra el Barça Tendremos Seis finales de Champions Contra Manchester City Y tendremos Como partidos destacados En la Liga Valencia Contra el que perdimos Sevilla Y Real Sociedad Vamos a destacar Esos tres partidos Ojo porque Bueno y una final de Champions En caso de Eliminar al City Que será contra Barça O Chelsea Eliminar al City Repito Pues eso es lo que nos deparará El episodio final Puede que sea incluso Esta semana Estamos a martes Estamos a martes hoy Y Si puede ser que sea mañana Puede ser que sea mañana Mañana no Esta semana Esta semana Esta semana Tendremos El final de temporada Con el Inter Quizá al final de la serie Vemos Tendremos Otro directo de Chelsea Avanzando Arsenal Fútbol Manager Vamos a verlo Vamos a verlo Arsenal casi seguro Fútbol Manager A ver como Vamos en fechas Porque claro El jueves es 24 Nochebuena El 25 Es el Jueves es Nochebuena Si el jueves es Nochebuena El 25 es Navidad Tampoco voy a poder salir A ninguna parte Así que Seguramente Si que estemos por aquí Bueno Ya veremos Chicos Espero que os haya gustado Este directo Si estáis en Youtube Podéis dejar un like Podéis seguirme en Twitch Si estáis en Twitch Podéis suscribir También podéis Donar bits Que no son de suscripción En menos En menos Pero Yo lo agradecería igualmente Y si no pues nada Podéis estar aquí Apoyándome sin más Podéis compartir directo Y Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós Gracias.